En el peso mosca tenemos una de las campeonas más dominantes de la UFC, una campeona que tiene 7 defensas del cinturón, únicamente 2 derrotas en la UFC ante Amanda Nunes, pero parece ser que después de su última derrota ante Amanda Nunes, Shevchenko entró en modo Super Saiyajin fase 4 y empezó a dominar sus combates de una manera como nunca lo había hecho antes. Sin embargo, ahora tenía 2 posibles rivales en puerta y quiero hablar de esos posibles combates, uno ante Manon Fiorot y otro ante Alex Agrasso. Cuéntenme en los comentarios, ¿quién haría más pelea Shevchenko, Fiorot o Grasso? Antes de comenzar, quisiera recordarles que den like al video porque ayuda bastante a que sigamos creciendo, se suscriban y activen la campanita si quieren seguir viendo más videos así. Sin más que agregar por ahora, ¡comencemos! Valteria-Shevchenko viene a racha de 9 victorias consecutivas en la UFC, 8 han sido peleas por el título, 7 defensas y 5 finalizaciones en esta racha. Sin duda es la mejor peleadora del peso mosca, aunque su última pelea contra Tayla Santos fue muy cuestionada debido a que Shevchenko batalló en la luna contra Santos. No obstante, fue muy inteligente en la manera en que se defendió en este campo lanzando ráfagas de golpes al rostro de Santos mientras estaba en su espalda. Y es que Valteria-Shevchenko es una peleadora muy completa que parece no tener rival en la pelea de pie y en la luna está muy complicado controlarla o tan solo llevarla a este campo. Pero en fin, esa pelea ya ocurrió, el resultado fue una decisión dividida. Ya hablé de esa pelea, así que vamos a lo que sigue. En cuestión de rankings, en este momento Fiorot se encuentra como la número 1 del título tras haber ganado en contra de Chukégan. Esa pelea nunca la comenté, pero yo esperaba que Fiorot le fuera a pasar por encima a Chukégan. Y aunque ganó, yo me esperaba que fuera mucho más dominante la peleadora francesa. Lo que me habla de que tal vez pude haber subestimado un poco a Kevin Chukégan. Y no me malentiendan, ahí Fiorot hizo un gran trabajo peleando el contragolpeo, pero también ofensivamente con combinaciones veloces y su característica patada lateral al cuerpo y a las piernas. Sin embargo, Chukégan también tuvo momentos buenos en la pelea cuando tomó el centro del octágono y arremetió con pateo frontal y boxeo. Cosa con la que se retrocedería a Fiorot y que se la pensara dos veces antes de volver a entrar a atacar. Lo que me gusta de Fiorot es su patada lateral al cuerpo, pues aunque no causa mucho daño se ve elegante, le ayuda a mantener alejada a su oponente. Y si llega a sumar castigo a esa zona, puede terminar causando un daño a su oponente que podría terminar incluso en una finalización. También me gusta que lanza combinaciones largas de boxeo bastante veloces y las mezcla con su pateo al cuerpo o a las piernas. En general me gusta su estilo, manos muy veloces, pateo constante a todas las zonas, rodillas en el clinch. Él incluso intenta derribos no tan frecuentemente, pero por ejemplo contra Chukégan concretó brevemente uno al final de un asalto que me parece que fue el segundo si no estoy mal. Esta peleadora tiene 11 peleas profesionales, 10 victorias consecutivas, 5 en la UFC, 6 finalizaciones y únicamente una derrota ante Liam McCourt, la que actualmente se encuentra como la número 4 en el peso pluma en Bellator. No obstante, Fiorot ha mencionado que ha escuchado rumores sobre Rose Namayuna subiendo al peso mosca de la UFC. Y después de haberla visto en contra de Gillian Robertson en diciembre, no me parece tan alocada esta situación. Sobre esto, Fiorot ha comentado que le gustaría enfrentar a Rose de ser posible, pero a mí me gustaría más ver a Fiorot en contra de Shevchenko. Por otro lado, se encuentra la mexicana de 29 años, Alexa Grasso, que vio en una racha de 4 victorias consecutivas, la última vez que vivía en Araujo. A diferencia de Fiorot, Grasso no es finalizadora. Tiene solamente 5 finalizaciones en toda su carrera de MMA y una de esas fue en la UFC ante Joan Guz, una sumisión en el primer asalto. Su única sumisión hasta la fecha. Grasso es la número 5 en la división, pero es posible que tenga una oportunidad del título a continuación si es que no se concreta una pelea ante Shevchenko y Fiorot. Grasso tuvo un gran desempeño ante Araujo en la pelea estelar, manejando mucho su jab, pateo ocasional, defendiendo los intentos de derribo y escogiendo cautelosamente sus golpes. Ahí se vio la buena defensa que tiene a Rose de lona, pues si Araujo iba a obtener la victoria, la vía más segura sería yendo a la lona. Además, estuvo moviéndose inteligentemente por el octágono y cuando Araujo se acercaba lo suficiente, Grasso lanzaba su pateo, combinaciones de boxeo que lastimaban a Araujo y así continuó haciendo su plan de pelea. Me gusta la guardia que maneja, o sea, la posición de sus brazos cubriendo muy bien su cabeza y hace el casco constantemente para protegerse de los embates. También me gusta el boxeo que tiene, cabecea excelentemente y prepara sus combinaciones con su jab. Lo más importante de todo es que escoge cautelosamente sus golpes, no se desboque en ningún momento, sabe mantener la compostura y mantener la distancia. Cuando lanza las manos al contragolto es estupendo porque lo hace con velocidad, son golpes contundentes y esto le permite tomar nuevamente el control. Su juego de piso es bueno, defendió varias veces los intentos de derribo contra Araujo, pero sin renta a Shevchenko no puede darse el lujo de caer en este campo con ella porque Shevchenko hace parecer fáciles a sus rivales en la lona. A mi parecer, Shevchenko sigue estando por encima de ambas peleadoras. Fiorot y Grasso tienen estilos de striking diferentes, siendo que Fiorot maneja más pateo y es un poco más agresiva que Grasso, que es más cautelosa con los golpes que lanza, pero encuentra las aperturas en su oponente y ataques a zonas. No obstante, Shevchenko al contragolpe es extremadamente veloz. Apenas lanza su golpe, ella ya contraatacó con dos. Además, ofensivamente es letal. Utiliza combinaciones de boxeo que concluye con Alek y Grasso, o bien patadas giratoras hacia atrás y no nos olvidemos de su brutal juego de piso. Pienso que sería muy complicado para Fiorot y Grasso el poder vencer a Shevchenko, pero a mi parecer Fiorot tiene más oportunidad de conseguir la victoria que Grasso. Me gusta que no solamente tiene un striking veloz y agresivo, sino que también a ras de lona puede causar daño, y no digo que Grasso no, pero Fiorot es más completa y es lo que se necesita contra Shevchenko. No solamente poder hacerle frente en la pelea de pie, que ya de por sí es difícil, sino que también deben poder defenderse cuando vayan a este campo, o bien poder llevarla exitosamente a la lona y trabajar aquí. Pero en fin, ese es mi comentario del día de hoy, esa es mi opinión al respecto y ahora quiero conocer la tuya. ¿Quién podría vencer a Valetria Shevchenko en el peso mosca y cuál sería la clave para vencerla? Hasta aquí llega el video del día de hoy, si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBluestFox y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.